Las autoridades venezolanas entregaron a sus similares de Colombia a Omar Montero Martínez, alias Codazzi, capturado hace unos días en la población de Trujillo. Según las autoridades, alias Codazzi es uno de los cabecillas del ejército anti-restitución de tierras que opera en la costa norte del país. Contra el detenido hay 18 órdenes de captura vigentes. Las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura.